Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa 12 y 41 de la tarde, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM Si algún encuestador le pregunta a qué radio escucha, la respuesta es una sola Exitosa La pregunta el día de hoy para las redes sociales es ¿Qué opina usted de la decisión del Poder Judicial de liberar a 42 detenidos acusados De pertenecer a bandas y organizaciones criminales? Sus respuestas en arroba exitosa pe y en arroba Nicolás Lúcar en el Twitter Está con nosotros el doctor Jorge Castro, abogado de Ronnie García Que está en el centro de una tempestad mediática porque su pareja Carla Zolf Se ha dicho y desdicho sobre si él es realmente un agresor o no Pero hay un proceso judicial en marcha o no Bueno, el proceso judicial de Ronnie García está por verse en la Corte Suprema Debe fijarse la vista de la causa a mitad de este mes O a más tardar a fin de mes porque hasta esas fechas se fijan las causas Este proceso no va al Ministerio Público porque tiene menos de 8 años de pena privativa de libertad Y se hace directamente la vista de la causa El propósito ahí es confirmar o anular el proceso en relación con el caso de la señorita Lady Guillén ¿Cómo que asociar al caso de Lady Guillén? El caso que tiene él en este momento en giro en la Corte Suprema es Lady Guillén versus Ronnie García Y eso es lo que sabe pronto dentro de 15 días o a fin de mes ¿Y eso qué supondría? Es decir, porque esto va a ser un antecedente, digamos, un precedente en contra de Ronnie García Lo que ocurre es que sí, definitivamente va a generar un problema de una reacción de los magistrados Porque están viendo que aparentemente estamos ante una conducta recurrente Porque eso es lo que se está presentando a la Nación Pero ahí eso te adquiere importancia a la declaración de Claudia, de esta chica Carla, perdón, Sol Es decir, ella dice primero, testifica, entre lágrimas muestra una herida en la cabeza Y luego, sorprendentemente, se arrepiente, ¿no? Luego que sale la promoción, ella se arrepiente Y sale en otro canal de televisión porque la entrevista la hace Andrea Yosa por el programa Nunca Más Yo conozco hace muchísimos años a Andrea Yosa, es una persona intachable desde el punto de vista profesional Y tan es así que Carla Sol le pide disculpas Le dice, no, lo que dije, y es bien raro, sinceramente Porque hay un síndrome, pues hay mujeres que son golpeadas Y luego, por cualquier razón, desde el temor, las amenazas, la dependencia o un amor malentendido Terminan perdonando a su agresor Bueno, lo que yo he visto en la pareja es una situación bastante, digamos, complicada De punto de vista de las afectaciones familiares anteriores que ellos han tenido Él, por su parte, todas sus relaciones han sido lamentablemente tóxicas, conflictivas Ya ha tenido tres relaciones y las tres ha tenido problemas Y en cuanto a la señorita Sol, también viene de una relación sumamente conflictiva Con el padre de su hija y con sus padres adoptivos En consecuencia, yo he asumido la defensa de los dos en el tema familiar por Carla Sol Y estuve en el cuarto juzgado de familia mirando el tema de la tenencia Que se origina a consecuencia de la primera denuncia que ella hace con su hermana Interviene el Ministerio de la Mujer y presentan abogados Representan una serie de cosas a favor del padre para la tenencia de la niña En el entendido de que si ella lo lleva al otro lado donde está el señor Ronnie García Va a generarse un problema mayor Pues bien, nosotros nos vamos a la audiencia Y como ha de ser dramático el tema, que la señora Sol no tiene domicilio No sabe a dónde ir No está ni en las casas de sus padres adoptivos Ya no estaba en ese momento ni en la casa del señor Ronnie García Y a mí me pregunta, ¿y a dónde voy, doctor? Si no tiene domicilio, no va a ser en ninguna parte ¿Qué pasa con la niña? Ante esa situación, lo que yo hice ahí en ese momento fue juntar Hablé con los abuelos paternos, porque fueron con los abuelos paternos Inclusive con la mamá del padre de la hija y la tía de la niña Y yo le dije que por favor se acercara a la niña Que la acariciara a la niña, que se encontrara con la niña Y estuvo muy bien, se encontró muy bien con la criatura El problema finalmente le digo, pero tú puedes tener esta niña No la puedes tener porque no tiene ni siquiera domicilio Es imposible que tú lo tengas O sea, Carla no tiene dónde vivir No tiene dónde vivir Vive donde amigas, se van las amigas, se están los días No tiene dónde vivir Entonces yo hablé con los abuelos Bueno, pero eso es lo que puede explicar su estado psicológico Claro Ahora, lo que sí resulta sorprendente Es que haya dicho con tanta Es decir, con tanta convicción Toda esta historia de que realmente Si había sido golpeada por Ronnie García Que además coincide en muchos aspectos Con cosas ¿No? Claro, lo que pasa Que se han dicho sobre él Sí, obviamente Encontramos un libreto Casi exacto del comportamiento Con otras parejas Entonces aquí lo que encontramos fue lo siguiente Yo hablé con los abuelos paternos Y les dije que esta niña Debería estar con ellos Porque no podemos dejar a la criatura En otro lado Y los abuelos aceptaron Aceptó el padre también Y aceptó Carla Que tendría que ser ese camino Porque ella no tiene dónde Estar con la criatura Entonces yo le sugerí esa situación Para una conciliación Y eso estaba pendiente de hacerlo Bueno, hasta ahí No hay problema El señor García Sabía que esto iba a pasar Y ese mismo día La señora Carla García Carla Sol me dice a mí Que está embarazada de tres semanas Bueno, entonces Tú tienes una niña ¿No? Que se quede con su papá Y con los abuelos paternos Y ahora resulta Que estás embarazada Del señor Ronnie García Y tú ahora Lo quieres meter a la cárcel Lo denuncias Y vas a tener un hijo Pero eso también te plantea La terrible situación De dependencia Que tiene ella Es decir Que le pasa lamentablemente A muchísimas mujeres Que pueden ser víctimas De violencia Pero que no tienen Cómo vivir Si no es de la pareja Que la golpea Pero tampoco Porque bueno Piensan eso en todo caso Eso es un pensamiento equivocado Absolutamente equivocado Lo que ocurre constantemente ¿No? Hay montones de testimonios Que yo he escuchado Y he leído Que tienen que ver Con este tema Y esa es una de las razones Por las que las mujeres golpeadas Lamentablemente Se quedan con su pareja Sin duda alguna Es un tema Absolutamente equivocado Ahora El Ministerio de las Mujeres Ofrece albergues Si hay una persona En peligro potencial Como es el caso De la señorita Carla Sol Embarazada Tiene que obviamente aislarlo No solamente A una medida de protección Con un papel Te protejo Para que no se acerque Que no El agresor No pasa nada Eso es un canto de sirena Porque nadie hace caso Debería de haberlo acogido Inmediatamente Para llevarlo a un centro ¿No cierto? De protección A fin de aislarlo Y darle la protección Que corresponda Y mandarlo Obviamente a un tratamiento Psicológico Como también tiene que hacer Para desactivar Todo este problema Y en el caso De señor García También la situación Si él no quiere entender Que no debe agredir A una persona Porque yo se lo dije En la sentencia Usted vuelve Usted vuelve a agredir Yo simple y llanamente Voy a Yo no voy a permitir Bajo ningún punto Esto en relación Al caso de Lady Guillén Al caso de Lady Guillén Porque él acepta En el caso de Lady Guillén Que él ha agredido Él dice No yo si la he golpeado Pero esa golpiza Que ella muestra En la foto Esa no se le hice yo Pero claro Aunque te parezca mentira No es Esa segunda golpiza No es Y por esa segunda golpiza La 13 Fiscalía Provincial Del Cono Norte De Lima Norte Ha abierto una investigación En relación con ese hecho Porque han fraguado Todos los documentos Pero una investigación ¿Contra quién? ¿Contra Lady Guillén? Contra Lady Guillén Contra los médicos legísticos Contra el radiólogo Contra el médico De Ricardo Palma Que le da un certificado falso Es una situación diferente Entonces acá hay dos cosas Yo trabajo por un tema Absolutamente legal Critican a los jueces Que los jueces son corruptos No ha sido corrupto nunca Y los jueces le han dado Lo que le tenían que dar Aceptó En ese caso En ese caso En este otro caso Estamos ante una situación diferente Esas agresiones Que muestra la señorita Son faltas No van a ir al poder judicial Al penal Van a ir a falta penal Porque no tienen Claro Pero eso es terrible Y eso es lo que nos debería Ahí está el problema A una reflexión Sobre cómo manejamos Estos asuntos Porque además Los golpeadores Saben cómo golpear Pues para no dejar huella Claro Y si son perversos Pero por supuesto Yo también estoy de acuerdo Con eso Entonces las normas Están mal hechas Cada uno pone una cosa Ponen otra cosa Ponen una sanción menor Si da menos de 10 Es falta Si es más de 20 Es delito Y si tiene tal o cual cosa Pero eso lo hacen Los jueces Eso lo hacen Los legisladores Eso lo hacen Los que proponen La situación Entonces los abogados Y los jueces No tienen la herramienta Para sancionar severamente Ese es el problema Y sigue, sigue, sigue El problema Obviamente Ahora si se acredita El problema es ¿Quién va a determinar? Es decir Porque más allá De la credibilidad mediática De esta señora Señora que cambia de versión Es decir Alguien tiene que determinar En términos legales Cuál es la verdad En el proceso Y esto puede ser determinante O sea ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Ser sometido a un psicólogo? ¿A una evaluación física? ¿Por un médico lector? Primero tiene que Un médico legista Dar su También correspondiente Y por lo que veo Por lo que he visto últimamente Y porque yo he visto A Carrazol Tenía unos moretones en el brazo Y tiene una lesión Una herida Que le han jalado los pelos No le van a poner Más de cinco días Si es una falta Claro Pero eso en el contexto De un proceso Contra ya Digamos que Esos golpes Se los hizo Ronnie García En el contexto Del juicio que tiene Con Lady Guillén Eso no puede influir En que los jueces Digan No, este señor Tiene antecedentes Es otro tema De golpeador Primero que le pongan Los antecedentes Primero que lo procesen Ellos están yéndose A un juzgado de familia No están yendo A un juzgado penal Eso no sirve para nada Simplemente Obviamente Van a ir Se presenta Al Ministerio De la Mujer Pero así Sí, este es un pegalón Está bien Pues es un pegalón Procéselo Senténcielo Para que sea un antecedente No es antecedente Es una situación Mediática Que puede tener Un resultado Sí Claro Que puede influir En términos De la presión Que la opinión pública A través de los medios Puede ejercer En los jueces Entonces Te das cuenta Lo mal que está el sistema Porque inmediatamente Tú tienes que hacer Un proceso inmediato Inmediatamente Llamarlo a juicio Sentenciarlo Para que reconozca Lo que ha hecho O no Y eso es un antecedente El problema Es cómo enfrentas Tú una situación En la cual El que está Involucrado En este proceso No parte De aceptar Su responsabilidad Porque Una persona Que golpea Y hay muchísimos Antecedentes Que acreditan Lo que estoy diciendo Si golpea una vez Lo va a volver a hacer ¿No? Y en un contexto En el cual Se agrega Un ingrediente explosivo Como un ataque Violento de celos O la ingesta de alcohol Puede terminar matando A su pareja Sin duda alguna A ver Las adicciones Son los problemas La adicción a la ludopatía La adicción al alcohol La adicción a la droga La celotipia Que es terrible Altera En dos segundos Altera el cerebro Este señor Y se vuelve un idiota Un loco Un anormal Que puede matar El caso de la chica De Cajamarca Que viene La chica termina La relación con el tipo Se sube en un avión Viene hasta Lima Va a Cajamarca Para matarla Y él Pensó que la había matado Gracias a Dios No la mató En el caso De la chica de Tumbes También Que la agredieron Terriblemente Y luego pensando Que lo van a matar Que lo mataron Y así por el estilo El caso de Feijó La celotipia Es sumamente delicado Entonces hay muchas cosas Que uno tiene que ver Y entonces Podríamos estar Ante la posibilidad De una persona Que permanente Está agrediendo a otra Es porque está enfermo ¿Qué pasa con eso? Si se logra Que este tipo Tiene un problema esquizofrénico Simplemente va a quedar impune ¿Ve? Entonces hay una cantidad De problemas y cosas Entonces Lo que a mí también Sí, pero no es un esquizofrénico No, no Yo no digo eso Pero podría en algún momento Entrar a ese punto Si los padres lo internan Por ejemplo A un centro de rehabilitación El tipo No va a poder ser juzgado Pero bueno Al margen de esas cosas Él reconoció En el caso de Leidy Que sí tenía Que sí lo había hecho Excepto Así por las cosas van En ese sentido Y yo no estoy de acuerdo Como lo vuelvo a repetir Con las normas legales Que tenemos Para enfrentar Este problema De violencia familiar Tienen que sistematizarla Tienen que ordenarla Y obviamente Todo el tema De violencia familiar Tiene que ser visto Penalmente Para que tengan Ahora, ¿qué dice? Yo quisiera que abramos El teléfono Pero yo quisiera saber ¿Qué dice Elvane García Sobre este tema? Yo no he podido hablar Con él Sé que está en Inquitos Está con su pareja La que lo denunció Y ahora está con él Y con el futuro padre De su hijo En Inquitos está O sea, ¿está con Carla Sol En Inquitos? Está con Carla Sol En Inquitos Entonces hay que ver Por qué razón Se tiene ese comportamiento Le gusta la televisión Le gusta hacer estos dramas Le gusta insultar A la periodista Después le da un abrazo Y le dice que lo disculpe Y cuando le dice Que sigan actuando Se va A pasear con su marido A Inquitos Entonces, ¿cómo debemos Entender esta cosa? Yo también estoy mortificado Don Nicolás Estoy mortificado Porque a la noche A la mañana Yo termino en el medio El asunto Pero mi defensa Obviamente está orientada A otro aspecto Eso es lo que está pasando Y eso es lo que ocurre Yo quisiera que escuchemos Las llamadas del público Sobre este tema Estamos en el 251-9422 Y en el 467-4499 Tenemos llamadas Del público En la línea En unos minutos Va a estar con nosotros El ministro De Economía Alfredo Torne Vamos a hablar De lo que está pasando En la economía peruana De las cosas que ha hecho El gobierno Hasta ahora De la situación En la que se encontró El país Al momento De la transición Y sobre lo que están Esperando los peruanos O lo que podríamos Perdón Esperar los peruanos Para las próximas Semanas y meses Si tenemos una primera Llamada del público En la línea Muy buenas tardes Adelante Aló Si lo escuchamos Mira Esta pareja Que se para Esas mujeres Que son maltratadas Y que usualmente Se le llama Víctimas Víctimas No son Más que un problema Ellas y sus parejas Para toda la sociedad Peruana Para la policía Para sus familiares Para sus hijos Si lo tienen Porque miren una cosa Estos sujetos Ya son conocidos Ya tienen hasta Sus antecedentes Su currículo Ya son hasta famosos Como golpeadores De mujeres Como ese tal Ronnie García Sin embargo Apenas queda Se deshace De una mujer Que la ha molido a golpes Y inmediatamente Hay otra voluntaria Ahí Parece que siente Una especie de curiosidad Quiere saber Cómo son las golpizas O sea Una persona Que Le 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 Diagnostican Que es alérgica Al chocolate Y si esa persona De todos modos Come el chocolate Y se enroncha Se le puede decir Víctima Como se le dice A estas mujeres Porque estas mujeres Son enfermas Son masoquistas Y encuentran justamente Su media naranja Que es un sádico Maldratador La solución sería Meterlos al dos En cemento foresto Y arrojarlos al mar Porque dejan de fregarnos Y quitarlos el tiempo Muchas gracias Por su mamá Bien controversial Su opinión Pero en fin Vamos a escuchar Más llamadas del público Buenas tardes Adelante Hola buenas tardes Si lo escuchamos Adelante por favor Estamos al aire Si disculpe Bueno pues eso De que En realidad Toca a un hombre A una mujer Ya Yo creo que no tiene No tiene cura O O no tiene como cambiar Yo creo que ahí Tenía que actuar Las autoridades Como es posible Que lo pudieran Dejar libre Después de Tanto escándalo Que yo con la Con la chica Este guía Y Y no sé O sea Creo que lo que pasa Que así como está Imagínate Tenemos autoridades Que le dejan libre A un agresor De ese tipo Sea con cualquier pareja Va a ser lo mismo O sea No hay un día Que lo pague Como sabe De repente Tiene conocidos Todo por el estilo Y yo creo que Deberían haber Una ley Donde que realmente Sean bien sancionados Este tipo de personas Claro que sí Bueno pero tendríamos Que comenzar No sé si tenemos tiempo Para una llamada más Señora productora Si tenemos No ya no Yo quería simplemente Decir que Que tenemos que partir De reconocer Como sociedad Que estamos enfrentando Un problema sumamente serio El tema de la violencia Contra las mujeres Es un problema Gravísimo En nuestra sociedad Y hay que Yo lo conversaba En la mañana Con Mecha Araos ¿No? En relación a todos Los temas estos De violencia El caso de Ajaira Plasencia Que es una forma De violencia también ¿No? De poner su intimidad Y darle con palo En la televisión En la radio En los diarios En las redes sociales Esa chica No sé cómo no se ha terminado Suicidando Porque tiene fuerza moral Para resistir Lo que ha tenido Que atravesar Pero Es decir Esto empieza Desde la casa ¿No? Desde la tolerancia En las familias En las familias Se sabe pues Quién es el que le pega A la mujer Y nadie hace nada En los barrios En los edificios En las quintas Se sabe Quién es el que le pega A la mujer Y nadie interviene Nadie hace nada Y muchas mujeres Lamentablemente Se someten a sus ¿No? Por miedo En algunos casos En otros casos Por como decía Hace un rato Amor mal entendido En otros casos Por una cosa tan cruda Como la dependencia económica Sobre todo cuando hay hijos Si yo creo O sea si me voy Piensa la mujer ¿Qué va a hacer de mí De mis hijos? ¿No? Si claro Y yo creo que hemos llegado Al dicho andino Más me pegas Más te quiero ¿No? Qué raro Extraño ¿No? Extraño Pero eso es lo que está pasando Es un dicho Muchas gracias al doctor Jorge Castro Por estar con nosotros Esta tarde Son las 12 y 59 Ya está en nuestros estudios El ministro de economía Alfredo Torne Vamos a conversar con él Tras la pausa Ya volvemos con Nicolás Lúcar En exitosa Vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina